Este equipo de estudiantes se tomó las pantallas del canal online Confidencial Televisión. La iniciativa surgió a través de la alianza entre Sala, Contacto del Poli y uno de los medios de comunicación más importantes del país en periodismo digital. Vanessa Plata dirige el equipo de estudiantes. Confidencial Colombia inició realmente con contenidos de artículos escritos y ahora se afianzó la alianza con lo que tiene que ver con generación de contenidos para televisión. Entonces digamos que el objetivo como tal es que los estudiantes se encuentren en un lugar donde puedan hacer sus prácticas, donde puedan generar portafolios, donde puedan tener sus créditos. Mariana Ferrer coordina la producción audiovisual del grupo de estudiantes que pertenecen a la Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes. Iniciamos con material muy de corte periodístico, pero tenemos muchos estudiantes de cine y pues la iniciativa de ellos es comenzar a hacer ficción, por lo que vamos a comenzar a hacer film minutos y digamos que las notas, así tengan un corte periodístico, tienen un tratamiento audiovisual muy elaborado por parte de los muchachos de cine. También tenemos estudiantes de diseño gráfico y tenemos estudiantes de fotografía, por lo que hacemos siempre foto fija. Con la llegada del convenio, Sala Contacto creó una área encargada de mercadeo y publicidad dirigida por el docente Carlos Ávila. Los estudiantes tienen la oportunidad de desempeñarse en todo lo que tiene que ver con el manejo de ventas, en todo lo que tiene que ver con servicio al cliente, con el manejo de cuentas directamente, con todo el diseño del logo, diseño de imagen, como que se tienen que involucrar en todo lo que realmente exige un medio para poder estar frente a un cliente. Sebastián Incapié, uno de los practicantes, nos contó cómo transcurre un día de trabajo en los medios. Las experiencias que he tenido, que he adquirido en Sala Contacto al salir al campo a levantar imagen, ha sido muy beneficiosa porque he desarrollado funciones desde la preproducción, pasando a la producción y postproducción. Los beneficios que me ha traído Sala Contacto es tener un contacto directo con el cliente al que le estamos produciendo ese contenido y recibir una retroalimentación por parte de él. Para conocer el resultado de esta alianza, ingrese a www.confidencialcolombia.com y diríjase a la pestaña Confidencial Televisión.